En el tema Pinola, yo estoy más cerca de lo que decía Martín. Hay que esperar. Pinola ya le dijo a Central que River le hizo una oferta, que él quiere jugar en River. Está todo encaminado como para hacerlo. Ahora, ¿está cerrado? No. Y la verdad es que teniendo los antecedentes que ya conocemos de las negociaciones entre River y Central, hay que ser bastante cautos en esto. Más allá de que haya una cláusula de rescisión, siempre es bueno recordarle a la gente que las cláusulas dentro del fútbol argentino no son ejecutables. Esto es por un pacto tácito que hay entre los clubes. No es que van y se le da la plata al jugador y el jugador ejecuta la cláusula. La cláusula decidieron ponerla dentro del contexto de nuestro fútbol para tener un reaseguro por si viene alguien del exterior. Y acordaron que en ese contexto, entre clubes de Argentina se evite utilizar la cláusula. De hecho, hasta ahora no hay ningún jugador de nuestro medio que se haya ido del club por la cláusula. Con lo cual, va a haber o va a tener que haber una negociación entre River y Central. Ya sabe, Central por Pinola está notificado, pero conocemos también cómo es, que es una plaza difícil para dejar ir jugadores y mucho más difícil cuando esos jugadores son ídolos, como en el caso de Javier Pinola. Sí, y con valor agregado y un poquito más difícil si el jugador de Central se va a River. Totalmente. Los últimos antecedentes. Bueno, yo anoto ya que sería el cuarto round, ¿no? A ver, la ronda primero, Montoya que finalmente se fue al Sevilla, la vuelta de Teo al fútbol argentino que finalmente se inclinó por Central, y ahora este presente, ¿no? Que mantiene, bueno, a River y a Central, en este caso decidiendo el futuro de Pinola.